...momentos difíciles, y hoy, acá, están haciendo agua hace rato. Gracias, Fernando. Gracias, ¿eh? No, gracias a usted. Muchísimas gracias. Bueno, fíjate que el presidente de los argentinos, Alberto Fernández, dice un 12-13% tiene que ver con la guerra. Mirá. Lo que debemos entender es que estamos viviendo un momento excepcional en el que todos debemos colaborar, porque el problema de los precios de los alimentos es un problema mundial, que no lo podemos resolver solos. No es un problema de Argentina. En Argentina se ha potenciado. Si la Argentina tiene 50 puntos de inflación, debe haber 10 o 12 puntos que se han incrementado por el problema de la guerra. Tal vez 10, 12 puntos de inflación por la guerra. No, no, no. El mismo gobierno o el mismo presidente que te dice la inflación, señora, lo tiene usted en su cabecita, la inflación lo tiene ahí. Una sensación, una sensación. Diego Giacomini está en línea. ¿Cómo te va, Diego? Buen día. ¿Qué tal, Eduardo? Buen día. Gracias por atendernos. Tengo poco tiempo, pero no quería dejar de saludarte. Diego, contame un poquito. ¿Dolarizar crees que es un camino en la Argentina, dadas las condiciones? Te contesto la pregunta separado en dos. Primero, instaurar el debate está muy bien. ¿Por qué? Porque en Argentina nunca va a bajar la inflación. Jamás. Porque la inflación es un fenómeno monetario. Y se baja entonces con política monetaria eficaz, eficiente, que la pueda hacer bajar. Pero para que la política monetaria sea eficaz, eficiente y baje la inflación, vos tenés que tener sobre qué hacer la política monetaria. O sea, tenés que tener moneda. Y Argentina no tiene moneda. Y esto nunca la va a tener. ¿Por qué? Para que la política sea eficiente, tiene que haber moneda. Y eso implica que todos los argentinos... Pero tenemos peso, Diego. Tenemos peso. Tenemos el peso. Sí, pero tenemos que ahorrar en pesos. Tener moneda es tener demanda de dinero. Y para tener moneda y demanda de dinero, los argentinos tenemos que ahorrar en pesos. Y eso no va a pasar nunca. Así que esto hay que sacárselo con pay and fee. Bueno, ahí te hago una preguntita ahí. Nunca vamos a ahorrar en pesos porque no creemos en nuestra moneda. Y tiene que ver con la política. No creemos en quienes nos gobiernan o no creemos en el sistema en sí, de nuestro sistema. No creemos en... Porque hace 80 años que tenemos un banco central, una casta política y un peso que las tres cosas se vienen destrozando. No hace 10 minutos, hace 80 años. Es más, después de la salida de la convertibilidad, en el 2012 se refundó todo el sistema. Van 21 años de banco central, política monetaria y peso nuevo. ¿Sabe cuánto es la inflación acumulada en los últimos 20 años? Decime. A diciembre del 2001, más del 10.000%. Claro. Entonces perdimos la oportunidad. Bueno, y entonces dolarizar es una opción, dolarizar, dado esto. A ver, dicho lo que dije, así como están las cosas, dolarizar va a terminar mal, hablando mal y sencillo. ¿Por qué? Porque una dolarización para ser exitosa tiene que ser percibida como permanente. Y el público no la va a poder percibir como permanente, la va a percibir como transitoria. Por la confianza. Y va a terminar colapsando. ¿Qué reformas hay que hacer? Te lo digo. La convertibilidad explotó con un gasto público de 25% y una presión tributaria de 21%. Hoy esos dos números son 43 y 37 respectivamente. O sea, hay que hacer un ajuste fiscal, reforma del Estado de 18 puntos del PBI. Nadie lo va a hacer. Segunda reforma. Hay que volver a reestructurar la deuda con el FMI y con los bonistas Nueva York. ¿Por qué? Porque las dos compran un default a futuro certero, seguro en algunos años. Y si hay default no puede haber convertibilidad. Tercero, hay que abrir la economía. ¿Ok? Y eso implica, ¿sabés qué? Eso implica salir del Mercosur. Bueno, este gobierno, obviamente que este gobierno no lo va a hacer, obvio, y no sé quién estaría dispuesto a... Pero vuelvo a la dolarización porque, primero, hay gente que lo... A ver, si volvemos a la convertibilidad, eso no es dolarizar. Eso es uno a uno o lo que sea el acuerdo del cambio hoy, eso no es dolarizar. Dolarizando, por ejemplo, en la práctica, es lineal y simplista lo que te voy a preguntar. Pero, a ver, automáticamente salimos a comprar en dólares. ¿Se terminó la inflación en ese momento o no? Si yo dependo de la moneda de Estados Unidos, compro, me pagan en dólares, compro un auto en dólares, compro... Automáticamente hay muchas, a ver, curvas que se achatan, algunas subirán. Bueno, es muy interesante tu pregunta. ¿Por qué es acertada? A ver. Seguramente, si se dolariza en una primera instancia, va a ser positivo y la inflación va a caer, va a bajar. Pero no va a bajar todo lo que tendría que bajar y reflejando la inflación que tiene Estados Unidos. Va a ser un poco más alta, pero eso no es el punto más relevante. Es que lo que no va a bajar a los niveles de Estados Unidos es, ni por asomo, la tasa de interés. Argentina, como la dolarización, no va a ser hecha, si es hecha hoy en día, con todas las reformas que debería hacerse, Argentina va a tener una tasa de interés muchísimo más alta que Estados Unidos. Con lo cual va a entrar dinero especulativo para ganar tasa de interés en dólares, en un marco donde vamos a tener además más inflación que Estados Unidos. Cuando hayan ganado... Pero nunca vas a tener la inflación que tenemos hoy, nunca esta inflación del 50. No, va a ser más baja. Va a ser más baja. Lo seguimos en otro momento, es sumamente interesante y lo seguimos. Diego, gracias, gracias por tu tiempo. Se dan cuenta, ¿no? Digo, bueno, viene el fondo. Tomá, creo que en vez de darte 40, te da 80 mil millones y a partir de ahí utilizamos todo de dólares. Ya terminó.